Hola que tal amigos Nos encontramos una vez más aquí en el estado de Oaxaca En la región de los Valles Centrales Estamos en San Miguel Mixtepec Distrito de Cimatlán, estado de Oaxaca Hoy venimos a cubrir un evento Los días 27, 28 y 29 Aquí en San Miguel Mixtepec Saludamos cordialmente a todos aquellos seguidores Que tenemos a través de nuestras redes sociales En Youtube Búsquenos, suscríbase a nuestro canal Y compartan nuestros contenidos Ahí estamos en internet Y cualquier cotización que se le ofrezca No dude en contactarnos Así que ya sabe, marque al número que está apareciendo En la pantalla y con gusto vamos a su fiesta A cualquier evento Que tenga planeado Saludos para todos aquellos que nos ven En Estados Unidos, los que nos ven En la frontera, los que están En Sinaloa, en el estado de Oaxaca Saludos cordiales para todos ellos Hoy vamos a ir acá, atrás de mis espaldas Está el poblado de San Miguel Mixtepec Hoy vamos a ir a su feria anual Que se lleva a cabo los días 27, 28 y 29 De septiembre Así que los invitamos para que se suscriban a nuestro canal En Youtube y síganos en nuestras redes sociales Búsquenos ahí, tal como aparece en nuestra pantalla Samuel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a mandar a los compañeros que están en Estados Unidos, a mi yerno, a mis hijas y a los demás paisanos y familiares que se encuentran allá en Estados Unidos. Así es que hoy en la tarde, en la noche hay otro grande baile aquí en el atrio de la iglesia de San Miguel Mistepé. Y me dio mucho gusto que todo el día está lloviendo, pero la gente está animado para seguir bailando al rato en el baile. No hay problema que está lloviendo, la gente participa. Y me dio mucho gusto de estar aquí con todos los invitados que llegaron a la fiesta, al partido de básquetbol, todo lo que hubo este día. Así, un saludo especial para todos los compañeros que están en Estados Unidos y muchas gracias. Buenas tardes, público en general, público presente. Pues desde aquí de San Miguel Mistepé, celebramos la fiesta patronal que todos los años celebramos. Y pues ahora estamos de fiesta. Aquí estamos en la segunda planta del mercado municipal. Pues desde aquí le mandamos un saludo para los paisanos que se encuentran lejos de nuestro pueblo, en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos más que nada. Inclusivamente a mi amigo Félix, que hoy estamos celebrando y pues que ellos me escuchan. Pues la festividad que estamos organizando, pues gracias al público, gracias a los cabildos, los integrantes, a todos los autoridades que realizamos esta bonita fiesta que celebramos a nuestro patrón, San Miguel Arcángel. Entonces, pues ahorita todavía me falta una parte para concluir toda esta festividad. Estamos ya para iniciar la realización de Palo Encebado y pues igual ya en una, dos, tres horas ya finaliza todo lo que es deportes femenil, varonil y pues hay un deporte también de los veteranos. Eso fue realizado pues con mucho esfuerzo y pues a lo mejor ustedes pues ya me vean este video, pero eso es lo que estamos realizando en este momento, paisanos que se encuentran fuera del pueblo, es en Oaxaca, California o en Sinaloa, pero le mando un afectuoso saludo para todos ustedes y esperamos que muy pronto regresa a nuestra comunidad y pues de igual manera estamos en contacto y esa sería mi palabra, que hoy festejamos amigos, familiares, que está fuera de nuestra comunidad. Y más tarde, después de la finalización de deportes, pues también realizamos un pequeño baile con un grupo norteño, pues según pues son un grupo que son famosos, Sicario de Huilá y pues eso le pido a todos los, el pueblo que pues que disfruten más que nada de la fiesta que festejamos este, que convivimos pues aquí este, siempre en 29 de septiembre, pues es un día muy muy significativo también porque estamos con mucha lluvia, pero es una parte de la vida y el agua queríamos porque si no llueve, pues igual este, estamos sufriendo, pero esa sería mi palabra y agradezco al público, agradezco a todos los integrantes, todo lo que fue parte de la organización de este evento, muy muy importante y muy significativo para todo el pueblo y deseo a todos los visitantes que vienen de diferentes localidades, agentes de policías, agentes municipales, integrantes de Cabildo y no faltan también este, los autoridades de San Pedro el Alto, San Andrés el Alto, San Antonio el Alto, San Mateo Mistepec y nuestra comunidad que estuvo participando con nosotros, son amigos y queremos que igual no vamos a perder nuestro lazo de amistad que siempre contamos con los pueblos vecinos y pues igual estamos de fiesta, ojalá que pues este video, esta grabación sea agradable, sea en un sitio para ustedes pues sería mi palabra este compañero que se encuentra fuera de la comunidad y los compañeros que están presentes ¡Gracias! 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 Así que, aquellos hombres que quieran sentir la adrenalina pura, ahora les pedimos a los hombres, a las personas encargadas para que nos informen que de premios hay allá arriba, para que también aquí los jóvenes, los muchachos de la comunidad se animen y empiecen con lo que es el palo en cebada, así que muchísimas gracias damas y caballeros mientras tanto ¿qué les parece? escuchamos otro tema, de la banda me parece que es banda San Miguel ¿estoy bien? ¿el nombre de la banda? ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué es? ¿qué es? Cinco nomás. Seis de una vez. Quítense todo lo que sientan que les estorbe. Seis de una vez. a ver señores ya están los valientes es más malo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No van a aprender cómo se le quita el cebo al palo. No, estos muchachos ya saben. Estos son cabrones, sierran nomás. Sale. Dígame, licenciado. Súmase, sí, véngase para acá arriba. Para que se vean, se diviertan también ustedes. ¿Quiénes? Tarolas, tambora. No le quites la grasa porque los policías se cansaron un chingo de estarlo engrasando. Y mira, tú se la estás quitando. Eso. Ya nomás, damas y caballeros. Los invitamos para que compren los cacahuates. Compren los cacahuates. Cacahuate nuevo, eh. No vayan a comprar cacahuate viejo. Nuevo. Saludos para la madrina de cacahuates. Y sus cañas. Y empiezan a moler, chingao. Eh, qué cosa. Saludos para el amigo Yair, que se encuentra con nosotros, esperando que le acaben de quitar el sebo al palo para que ahorita él se suba. Directamente desde la tierra de Dios y María Santísima, hacia Matlán de Álvarez, Oaxaca, donde las mujeres prefieren morirse vírgenes antes que parir tontos. Mira qué chulada de banda tenemos. Todos guapos, preciosos, unos chinos. Échenle el aplauso a la banda. Eso. El aplauso a la banda, eso es todo. Una chilenita, una chilenita, ¿no? Una chilenita de Isola de Vega, las Amarillas, las Guajolotas, la Tía Pancha, Tía Crescencia, Tía Juana. A ver, ¿cuál es una chilenita? Gusto Habanero, algo chulo, vaya. La Solteca para todos ustedes. Y una más. Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 El aplauso para la banda, el aplauso para la banda Echenle el aplauso a la banda, muchísimas gracias Quiero, quiero brindarle el reconocimiento a estos hombres, de veras Se juegan el físico Yo creo, creo, en verdad, a los amigos topiles A ver si podemos estar por ahí Ahí Hay que engrasar el perro también Hay que engrasar el perro también Ah, viene la otra banda Ah, eso es todo, eso es todo Ahorita viene Viene la banda que sigue Que tiene claro que es solo para mujeres Yo quiero saber que la verdad es unos pendejos para ellos Que sea solo para mujeres El maestro Hola, María Anybody ¡Gracias! Joven, ¿el grupo de cuántas mujeres quedaron? ¿De 5 o de 6? 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 Hijo de la chingada, agárrate con las greñas wey Ahora sí, échale un tema a mi banda ¿De 5 o de 6? 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 ¿De 6? Hay que checar al hombre que está arriba porque ya está muy lastimado de su pie, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Te estoy viendo, primo. Ah, casi hablamos el mismo idioma. Si no hay que cortarle, si no hay que cortarle, hay que auxiliarlo de esa forma. Así, este joven, ¿el nombre de las participantes o nos esperamos? ¿Coordinador? ¿El marrano o nos esperamos? Ya le damos, dale. ¿A dónde están las participantes? Dame su nombre. La señorita Verónica. Señorita Verónica, ya. Señorita Verónica, ¿verónica? ¿Dónde está usted? Ah, ya está. Luego, ¿quién otra? Señora Elena. Aguántame tantito, si no, no lo voy a escuchar. Señora Elena. Ahí está. ¿Quién otro? Señora Gloria. Sale, ya están las tres participantes de este lado. Las otras tres participantes, ¿para dónde se van? Se van para el otro lado, ¿no? Para que le suelten el cuchillo en el centro. Nombre de... Nombre de la participante. ¿Quién? Aguántame, 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 aguántame. A ver, dime papi. Abrazarlo como si fuera su hombre. Bueno, ya luego los maridos, ya luego casi ya ni nos abrazan bien. Hagan de cuenta que es el querido, porque ahí como que se pone más enjundiosa la cosa, ¿no? Ja, el amor prohibido es el más chingón, vaya. Pero, pero sí, ese es el más bueno, ¿no? El prohibido. Sí, el que está en la casa ya como quiera. Ese ya está en la casa. El de la calle es el bueno. Así agárralo usted como si fuera el de la calle. Sí, yo sí, mucho sé de eso. ¿Qué cosa? Bien abrazado. A ver, muchitos que no tengan nada que hacer, váyanse a inflar burros por el pivote. Vale. Chamacos, atrás de la raya. Por favor, sean tan amables y educados. Por favor, atrás de la raya. Aguántame tantito, aguántame tantito, ya los vamos a soltar. Sale. Ahora sí, tú mamadote que tienes el cuche, empiézalo a soltar. Señor, quítale la riata. Señora, Gloria, ¿dónde está mi floor manager? Verónica, párate a mi lado, papirrin. Para cualquier emergencia tú estás aquí a mi lado. Eso nomás. Eso nomás. Hijo de la chingada, lo que Dios no le dio de culo se lo dio de panza. Es Gloria. Verónica. Verónica, te quiero decir que tú eres la primer participante. Échenle el aplauso a Verónica. Pero con ganas, pues, con ganas. Un aplauso con ganas, chingao. Corre el tiempo. Dos minutos más para que todos pasen. Dos minutos. Verónica, pásale enfrente para que el público te conozca. Eso. Amigo Topi, deja el teléfono, chingao. Ponte a hacer lo que vas a hacer. Ahora sí. Corre el tiempo. Dos minutos para que todas participen. Dos minutos. Tienes que cargarlo, eh. Tienes que cargarlo, tienes que cargarlo. Tienes que cargarlo. Eso nos informan, ¿verdad? Que lo tiene que cargar. Lo tiene que cargar. Lo tiene que cargar. De la pata cualquier güey se agarra. Lo tiene que cargar. Lo tiene que alzar. Eso es lo que nos está diciendo el floor manager. Chécale tiempo. Y ya se lo ganó, ya se lo ganó, ya se lo ganó. Casi, 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 casi lo gana, casi lo gana. Casi lo gana. Tienes que cargarlo. Tienes que cargarlo. Tienes que cargarlo. Ya casi, ya casi, ya casi. Casi, casi. Tienes que salir de la línea. Casi, casi lo lleva, casi lo lleva, casi lo lleva. Casi lo lleva. Es suyo, señores. Venga el aplauso. Venga el aplauso. A ver, señores Culpa de Culpa de ella No es Abajo no le echaron Grasa al puche Nada más encima Y pues lo agarró de abajo Ahora para que A ver, Verónica Ya te lo ganaste Ya te lo ganaste Ya es tuyo Pero dice El presidente municipal Que para que te lo puedas llevar Ahorita ya es tuyo Pero lo debes de tener acá Si lo quieres llevártelo para tu casa Van a echar una chilena Lo agarras de las manos Y te pones a zapatear con él Sí, así lo tiene que hacer Para que se lo lleve Ahorita ya es tuyo Pero que lo tenga aquí Verónica Dice que si no quieres 200 Por el puche Tiene que bailar Tiene que bailar Con el puche Eso chingado El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Para Verónica Que pase la autoridad También a bailar El aplauso El regidor de hacienda ¿Dónde está el regidor de hacienda? Pase usted bailar Eso 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 y también estamos de fiesta estamos de ambiente estamos gente alegre no eso no 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 alguna alguna secretaria que también pasa a bailar alguna secretaria que pase a bailar alguna secretaria foto apaga los monitores y prende todo el audio para que no se corte y 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 hay premio para los de palo para los jóvenes hay premio para las señoras que ya ganó verónica y los niños no hay algo para los niños no 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 qué le parece presi regidor de hacienda yo creo no creo verá niños que quieren ganarse 300 pesos verá señoras que quieren que sus hijos se ganen 300 regi si hay 300 pesos hay 300 pesos a ver qué niño que se quiere niños que se quieran ganar 300 pesos que levanten la mano los niños que quieran ganarse 300 pesos niños y niñas niños y niñas niñas si si hay niños y niñas que quieran ganarse 300 a tu pues bájate muchito no híjole y con esto si me parezco payasito dígame presidente estoy a sus órdenes premio para las niñas va a haber la autoridad se está sacando de la casa por la ventana joder la chingada que no hay dinero que no me parecen los de mi pueblo que no dan ni el saludo dos damas grandes va a haber 3000 de premio único requisito tiene que bailar tubo y enseñar su calzón dijo el presidente dice el regidor que si es así le pon otros 2000 ya son 5000 hijo de la chingada pon otros 1000 y hasta te hago el amor a ver niñas que quieran participar ahí en el en el centro niñas niñas que quieran ganarse 300 pesos 300 ¿está bien Regi? ¿está bien 300? ¿eh? 500 mire la señorita va a dar otros 200 hijo de la chingada la niña que no se ponga chingona yo no sé hay 500 de premio 500 ya está la primera ya está vas a participar mi amor hay 500 a ver niñas échenle un aplauso a las niñas inocentes niñas échenle un aplauso la diana claro por supuesto 2 4 6 8 10 antes no te estés agarrando las bolas hijo no se caen esas vienen pegadas poquito laburo 11 niñas son 500 pesos ¿eh? ay que guapa ella que preciosa mira nomás te veo cara como que si vas a ganar creo que mejor te descalifico porque si no así te las vas a chingar tú 12 niños 12 12 niños miren los muchitos son más putos miren aquí aquí tú fórmate aquí hijo de la chingada 12 niños que me den la tabla del 3 tú a ver maldita escuela de gobierno ah no pero eso es para las señoras ¿no? para los niños vamos a darles dinero sí hay que darles dinero agárrenlo y ahorita cuando premimos a las señoras ya les hace ah sí pónganlo usted ahí si no se regalan hay que se los lleven los del audio a ver dije 12 fórmense así formaditos formaditos formad maldita escuela de gobierno hey quietos quietos el niño de allá arriba también que pasa a ver niños a ver todos todos formaditos formaditos firmes firmes todos firmes viendo para acá todos viendo para acá a tomar distancia todos así como si estuvieran en la escuela no bien 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 a ver niños niños ya suéltense ya suéltenos ahí nomás miren yo pedí 12 niños porque son 12 niñas pero como hijo de la chingada aquí la gente no ve la tele puro hacer muchitos nada más salieron de la madre vamos a hacerla rápido y fácil quién quién de todos esos tan feos no hay de dónde escoger con quién de todos ellos quieres participar rápido una si si no escoges con él con el chiquitito o con el otro con este con el grande dice hey golvazo de porque pues eres el más chulito de todos estás medio feo pero no hay de mucho de dónde escoger ven ven ahí nomás ahí nomás él es tu pareja ojalá en un futuro lleguen a ser marido y mujer no no ahorita nada más para participar ¿verdad? ¿con quién te gustaría participar de todos los muchachos que ves? rápido una ¿con él o con él? con él son novios son novios que besan tus bocas déjame aquí aquí no muerdas el remoso déjame aquí aquí espérate con él ¿con quién te gustaría participar? ¿con cuál? ¿a la una? ¿con el de azul? ¿sí? ¿sí hay los 500 pesos para el ganador? para motivar más a los niños para motivar más a los niños ¿300? van a hacer dos juegos niños son 300 pesos si le echan ganas va a agarrar 150 a la niña 150 al niño y si el niño es caballeroso le va a decir no mi reina llévate todo los hombres así somos el juego está muy fácil muy fácil muy fácil muchachos de la banda van a bailar tres canciones el que no quiera dinero se puede ir ¿eh? no es a fuerza la primer canción una chilenita pero cortadita cortadita ¿sale? una chilenita cortadita después un corridito ¿no? para que empiecen a jamaquearse y al último si tenemos una romanticona que ya como pa así como para que le hable el oído ¿sale? a ver entonces niños a ver atención mi gente porque ustedes van a ser los jurados a ver despeguense porque si no no los van a identificar tú pa' acá con ella tú pa' acá eso él es su pareja ey ponga atención eso chingado esa pareja baila bonito esa pareja baila bonito el otro baila bonito mira chingado no estoy chato eso 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 les dije cortitas pero de plano salieron muy cortos ahora una rancherita pa' que bailen agarrados ¿sale que saben cómo se bailan agarraditos mira el otro perro ya lo está agarrando éralo 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 ahora sí agarraditos agarraditos esta pareja esta se parece mi abuelita me gusta que se lo haga que se lo haga ya suéltala cabrón ya suéltala tantito viene la última aquí pónganse chicotas porque si no aquí sí los eliminan métanle la mano en la cintura abrácenla aprietenla romántica una romántica que se lo haga y no queda desplanificado la cintura y no queda la cintura la cintura que se lo haga híjole ¿cómo te sentiste campeón? ¿cómo te sentiste? horrible ¿cómo? 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 bien ¿cómo te sentiste? bien bien, se sintieron bien con aplausos únicamente ¿ustedes autoridades ustedes los descalifican o con aplausos? aplausos aplausos para esta pareja aquí mi amor aplausos para esta pareja ay, me dio más o menos aplausos para esta pareja aplausos 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 vamos a dejar tres parejas vamos a dejar tres parejas aplausos para esta pareja aplausos aplausos lo siento, fuera un rival más débil a su lugar aplausos para esta pareja aplausos para esta pareja aplausos para esta pareja aplausos 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 como una chingada van a aplaudir o no o ya paramos el juego están esos los a ustedes ya perdieron ya pasaron ya pasaron ya perdieron a su lugar a no 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 es que no no acérquense para acá dice la autoridad que esta pareja que esta pareja les ayuda porque están bonitos esa pareja la flajita dice que baila muy bien y que esta pareja son los aventados ellos si dijeron agarraditas entonces no se deciden por cual a ver de una vez otra música un desequate son los unos ¡Ven a los niños! ¡Ven a los niños! ¡Ven a los niños! ¡Ven a los niños! ¡Qué homo! ¡Esta está de vuelta! ¡Qué homo! ¡Esta parece que tiene una pala! ¡Y van a llenar el volteo de arena! ¡Mérenlos! 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 ¡A ver! ¡Vengan los aplausos! ¡Atención autoridades! ¡Atención! ¡Vengan los aplausos para esta pareja! ¡Aplausos! Los aplausos para esta pareja, los aplausos para esta pareja, definitivamente, pues yo creo que por los aplausos ellos ganaron, ¿estamos de acuerdo? A ver, pero esperen, esperen, vamos a chingarles los favoritos, ahora, ahora, todo el público me apoya, ¿eh? Tiene cara de cuche que no me apoye. ¿Verá, señores, que les deben de dar 100 pesos de premio de consolación? ¿Verá que sí se ganaron 100 pesos? ¿Verá que les deben de regalar 100 pesos? Ok, voy a pasar con la gorra y empiecen a echar una moneda, por favor, para poder juntar el dinero de ellos. ¿Si hay 100 pesos para ellos, para que agarren 50 y 50? Ahí lo ponen en gastos, no pasa nada, recurso 28, fondo 39, no pasa nada. Si no me echan un fondo y yo les facturo, no pasa nada. ¿Sale? Tira, vayan con ellos, les van a dar 100 pesos, agarran 50 y 50. Montar tesorero. Tíralos, a ver, a ver, traigan el dinero, traigan el dinero, para que el público vea que aquí no hay chanchullo. Miren, miren, aquí están, 100 pesos. Muchitos metiches a su lugar, chingao. Señoras, agarren a sus duendes. Chinga, hombre. A la vista del público, 100 pesos. Luego la mujer tiene que serla atascada, como siempre. No puede ver dinero porque luego, 50 y 50. Vayan a cambiarlo. ¿Qué se dice? Aquí está el otro. 100 pesos. Aborazado. Primero las damas. 50 y 50. ¿Sale? Vayan a cambiar el billete. Por favor, no le vayas a dar el dinero a tu mamá. Porque puras chingaderas va a comprar arroz, frijol, aceite, azúcar. No. Dáselo a tu papá. Él sabe en qué invertirlo. Dile que se chinga un six. ¿Sí o no? Párale. A cambiar el billete. Para ellos son 300. 100. Dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hijos muy espléndidos. Ustedes, muchísimas. ¿Usted es el tesorero? ¿Sí? ¿Verdad de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Sí es el tesorero? Ahí. ¿Sáquese más, jueves? ¿Sí o no? ¿El que es regidor? ¿Policía? ¿Suplente de quién? ¿Suplente del presidente? ¿Y el que es cínico? ¿Y el de las gafas? De Hacienda. ¿Y el gordito? Secretario. Ah, no. Con razón está panzón. Mi mamá está sentado. ¿Y aquel viejito que tiene el chicle en la boca? Mi novio. Dice, ¿qué pasó? ¡Desorero! Niños, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué les parece agarra 100? ¿Qué les parece agarra 100? ¿Y qué les parece si agarro 100 yo? ¿Sí o no? Porque yo fui el del concurso. ¿De verá que debo agarrar 100 pesos? ¡No! ¡No! ¿Verá que debo agarrar 100 pesos? ¡No! Te vi. Te vas a tropezar y se va a romper tu guaracho. ¿Verá que debo agarrar 100 pesos? ¡No! ¿Le doy el 100 a los 100 pesos al niño? ¡Sí! ¿Le doy los 100 pesos a la niña? ¡No! ¿Al niño? ¡Sí! ¿A la niña? ¡No! No, como una chingada. ¿Los 100 pesos se los damos a él o a ti? ¿Qué te importa, mentiche? ¿Los damos a él o a él? ¿A ti? ¡Aborazada! ¿Eres capaz de dejarle los 100 pesos a ella? ¡No! ¡Mi madre! ¡Pinche, buchito, ¿le da los 100 pesos? ¡Mi madre! A ver, parados aquí. Niño aquí, niña acá. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. El que gane el juego se lleva los 100 pesos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya dijo que sí. Vente para acá. Siempre tienen que venir las metichas. ¿Es tu hija? ¿Verdad de Dios? Con razón, te va a quitar el dinero. Atascada esa. ¡Hola! ¿Y tu papá? ¿No? ¡Ay, mi amor! ¿Cómo has estado, mi amiga? A ver. Niño. Le vas a decir, niño. Niño. ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Niña. Niña. ¿Me tienes miedo? No, güey. Te preguntó si le tienes miedo. Ella te preguntó, ¿me tienes miedo? Ahora tú dile, niña. A mí no me digas. Niño, ¿me tienes miedo? No. A mí no me veas. A ella. Niño, ¿me tienes miedo? Niño, ¿me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Fíjate, rápido te va a ganar los 100 pesos, ¿eh? Rapidito te los va a ganar porque ya te vi que tienes como cara de... Como que sí le tienes miedo, ¿eh? Niño, ¿me tienes miedo? No. Si no me tienes miedo, demuéstramelo, le vas a decir, ¿eh? Si no me tienes miedo, demuéstramelo. No. Silencio, ranas, que el sapo va a hablar. Si no me tienes miedo, no veas a tu mamá. No veas a tu mamá. Mira, esos 100 pesos los que te va a ganar porque seguro no te lo va a dar. Eso te lo puedo jurar que no. Niño, si no me tienes miedo... Niño, ni como tengo a los de la banda. Niño, si no me tienes miedo, demuéstramelo en este momento dándome un beso. Donde él quiera. Este güey está rezando, veanlo. Este güey está rezando. Mira. Trábala, papá. Si no me tienes miedo, demuéstramelo dándome un beso. Si no me tienes miedo, demuéstramelo dándome un beso. Mira, mira, mira. Corre si le das el beso o dile, te regalo los 100 pesos, mi amor. Fácil el problema. No. No, ¿qué? Que no le damos un beso. No le damos. Pues dale el beso, güey. Y todo el público dice... ¡Bien! 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 Aquí frente a ella. ¡Silencio! Frente a ella. Tómale las manos. ¡Tómale las manos! No, 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 no. Tampoco ya te quieres entregar. Espérate. No, porque tome de las manos. Agárrale la mano, mi amor. Así agarraditos de la mano. Mira. Agarraditos de la mano. Tomen el billete. Y agarren 50 pesos cada quien. ¡El aplauso para los niños! ¡El aplauso! ¡Muchísimas gracias! ¡50, 50! ¡50, 50! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Hasta este lugar. Y traiga a su marido de la oveja. A la primera. ¡Ahí viene la primera! ¡Ahí viene la primera! ¡Ahí viene la primera! ¡Denle el premio! 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 ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Pinche regidor! no pensé que fuera hasta Mandiló hijo de la chingada pero al pelo sí, vámonos, ya, muchísimas gracias hay otro premio pásele, regidor hacienda, regidor, hacienda hay otro premio, tráemelo síndico, síndico municipal vengase, hay otro premio a ver, usted va a entregar este ¿qué quiere que le traiga? a ver pásame el otro premio porque le entregue el hay otros dos premios aquí el síndico, va a ser entrega el síndico una docena de platos ¿cuántos trae? una trae doce piezas, seis platos y seis tazas ¿qué quiere usted que venga corriendo, hombre o mujer? la señora, el marido la querida oye, de veras, se lo vamos a entregar a la primera señora que traiga de la mano al querido ir al policía que te aplaude y ya se seña no se vale, no se vale no, yo no sé aquí la autoridad, no sé si sea su es su mujer, no dijimos a la querida al otro frente y es su hermana no, no, no por eso dijimos a la autoridad alguien que conozca ¿no? así que ya sabemos ya sabemos, ¿no? ya sabemos el pinche querido es como el diablo ¿no? sabemos que existe pero nunca nos los han presentado ¿no? danos permiso tantita más ahorita ¿qué quieres que te traigan? ¿qué quieres que le traigan? un calzón hasta aquí escuché hasta aquí lo escuché pónale trae tu calzón y te llevas el premio un calzón pero con todo y su raja de canela ¿eh? sí, con todo y su pinche sello de garantía ¿qué quieres que te traigan, cítico? él va a participar vente se va a dar un beso con su mujer en frente de todos pero el beso el beso tiene que ser de paleta a ver ¿cuánto tiempo de casado si no saben cuál es el beso de paleta? ¿eh? a ver, a ver, a ver por metiche a ver, ven ven, ven, ven ven, chingada ven, marujenia ¿sabes cuál es el beso de paleta? no ¿cuál es el beso de paleta? lengua, no lengua ese es de lengua el beso de paleta es aquel que termina en palito chúpate una paleta ¿en qué termina? ¿sí o no? así que aquí te tienes que dar el beso de paleta ¿no? ¿qué? ¿no tienes paleta? no es cierto dale el beso a tu mujer pero pero un beso pero un beso a ver, a ver ¿alguien que le quita el nene? ¿alguien que le quita el nene? no, no, no tu mamá a ver quítenle al nene para que no estorbe pero pinche beso chingón no vaya salito tu mamá no, no, no métele la lengua tócale la campana sácale la baba una cosa desgraciada pues ¿sí o no cítico? el cítico va a decidir si estuvo bueno o no estuvo bueno el beso espérese, espérese, espérese espérese, espérese espérese por favor permítame niños para atrás para que toda la gente vea niños jóvenes por favor para atrás háganme espacio vamos a darle espacio en la intimidad la cámara ¿dónde está el de la cámara? el otro güey hasta se viene saboreando parece que ahí lo vas a besar te ve en Oaxaca te ve en Oaxaca ahora sí espérate que le estás estás tirando la cerveza niños para atrás por favor niños niños para atrás cierren los ojos volteen para otro lado no prendan estas chingaderas les encanta la putería ahora sí pero haz de cuenta un beso de primera vez como que la acabas de conocer así apasionadamente así un pinche beso que veamos que 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 no te voy a decir el otro besaba mejor para que me entiendas ¿sale? y dice todos contando a la una dos tres ¡híjole! ¡eh! ¡échenle salva! ¡échenle salva! ¡está bien! ¡está bien! ¿Qué pedimos? Esta vajilla cuenta es de vasos de ocho vasos de cristal cortado ocho vasos de cristal cortado ¿Qué pedimos? Un brasier un brasier, dice este salió más cabrón que bonito bueno pues eso él pidió a la primera damita que trae un brasier se lleva el premio un brasier nadie se anima ahí viene, ahí se está encarando ahí se está encarando mírala, mírala, mírala hijo de su hijo perros malagradecidos a ver, espérate espérate, espérate ¿ya lo trae? ¿ya lo trae? ahora para que se te quite huele no, huele delicioso ya me di cuenta tan de supremo adiós adiós vero chiquita dichosa la chuparrosa que se chupa la flor del campo pero más dichoso yo que hasta la matita arranco muchísimas gracias autoridad municipal cíntico presidente regidor tesorero topiles gracias por permitirme relajear un ratito con su público con su gente con su pueblo muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes se quedan con la banda me parece que van a seguir tocando si llevan voluntad regállame vacía un cigarro los invitamos a bailar los invitamos a bailar con su gente 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 con su gente